Quiero invitarlos mañana domingo a que vean un video que vamos a subir en la noche de una reflexión de un servidor, pero no es exclusivo de Nuevo León, es para todo el mundo, para México. Ahí les voy a platicar de lo que estamos haciendo, cómo saldremos de esta crisis, qué haremos para que no vuelva a pasar, cómo vamos a garantizar el agua de aquí a 2050, a 30 años y más, el legado del gobierno del Nuevo Nuevo León para garantizar el agua y que no vuelva a haber crisis hídrica. Pero más importante aún, las reflexiones que me he hecho estos días, estas semanas, cómo veo el mundo, cómo veo las cosas, cómo veo a México, a Nuevo León y cómo confío que si todos juntos somos parte del problema, todos vamos a hacer la solución y que la gente está ávida de ayudar. Falta un liderazgo que los organice y sobre eso les quiero platicar este domingo.